Y la Inca que te lo cuenta a su manera. Vidas ilustres y maldita suerte. Bienvenida Inca. Bien, queridos, queridos, queridos. Estoy como muy festiva, me siento en el fluvio del cumpleañito. Porque fue, estás cerca cumpliendo de Evita Perón. Vamos a hablar de ella, cómo no hablar de Evita Perón en este programa y en este país. Yo la quiero mucho, a la compañera Evita. Hay una cosa afectiva funcionando. Especialmente, ¿no? Especialmente, sí. Soy muy, muy jede. Soy como, Evita, el Diego, ¿viste? Loco el Diego, Evita, loco Evita. Pura boca. Loco Evita. Sí, medio complicado. Pero vamos a tratar de apartarnos un poco de esa afectividad. Sosegar, ¿no? Sosegar y hablar un poco de la figura. Porque es una figura que, como ustedes sabrán, está siendo releída y actualizada en los últimos años de una manera muy intensa. Yo diría principalmente desde los feminismos, ¿no? Desde pensar el problema del feminismo, del lugar de la mujer en la política. Y también en los años kirchneristas, por supuesto, que, como ustedes saben, se hizo toda una relectura del primer peronismo especialmente. Y la figura de Evita también resurgió de una manera muy diferente a cómo había resurgido en los 90. Que ahora un poco vamos a hablar de eso. A ver, César Aira ha dicho algo muy lindo y que es que Eva Perón es un mito para los argentinos y es un cuento que nunca nos cansamos de que nos vuelvan a contar. ¿Vieron que hay algo del mito, del cuento, cuando uno era chico y le decía a la abuela, contame el de Caperucita Roja? Y la abuela ya tenía los papos inflados. Contó 20 veces, pero vos decías, contame lo nuevo. Esa cosa de que no se gasta porque hay algo claramente mítico, maravilloso, de la mujer pobre que llega a lo más alto porque no se olvida de sus raíces, pero a la vez está vestida de dior. Como todos los elementos más artísticos y estéticos. Pero hay una serie de pugnas en orden a todas sus dimensiones porque realmente es multidimensional. Y además cuando te convertís en mito, más aún. Porque después te van a hacer decir cosas que vos no dijiste, pero por una cuestión obvio de que en tu tiempo no lo dijiste. Y ahí es cuando se vuelve el mito, se vuelve productivo. A ver, repasemos cosas que ya un poco sabemos todos, pero como para más o menos ubicarnos. Nace el 7 de mayo, por eso fue hace poco, fue el sábado creo, el cumpleañito de Evita. Yo fetejé porque soy tan fan, donita. Yo fetejé cumpleañito, compré papita, me serví un vino, dije feliz cumpleaños, me clavé una botella y me la bajé. A tu salud, a tu salud. Es lo que ella hubiera querido. Ella es lo que hubiera querido. Muy utilizada para contrafácticos, Evita. Es totalmente. Si Evita viviera, este vino se lo tomaste. Claro, y ahí eso sirve para todo. ¿Qué llegaría si Evita viviera? Se clavaría medio kilo de mollejas y cosas así. Bueno, hija de Juan Ibarguren y de Juan Duarte, que no la reconoció en su momento. Esta cosa ya también vinculada con su mala suerte desde chica, esta cosa de un padre que no la reconocía. Y en 1935, o sea, muy joven, 16, 17 años, se viene a Capital Federal a ser actriz, ¿no? Con ese sueño de ser actriz. Que la razón de mi vida dice algo muy interesante. Dice, yo no quería como estar viviendo sojuzgada por mi padre, ni que nadie me rompa las pelotas. Algo bastante... Que incluso contrasta con el propio ideario que el peronismo promovía de la mujer en el hogar, que como sabemos también tiene que ver con la moral de la época y también con toda una política estatal vinculada con la protección del hogar y también con una ideología conservadora, si lo miramos de nuestros ojos. Pero bueno, que en ese momento quizás también, pero quiero decir, fíjense todas las contradicciones. Mientras desde el Estado peronista se promovía esa cosa más hogareña, la propia vida de Evita era cualquiera. Quiero decirlo. Por eso también hubo toda una agresividad de parte de los antiperonistas de, bueno, la trolita, la prostituta. Porque realmente, además, el trabajo de actriz en ese momento tenía que ver con esos comercios sexuales de mierda que ya conocemos. Digo, hasta hace mucho todos nos reíamos de que las vedettes pasaban por la lista sábana en un intruso, ¿no? Digo, imagínense en el 40 y en el 50. Entonces, toda esa cosa tan problemática de la moral sexual es muy contradictoria cuando la pensamos en esa figura y fue usada para criticarla, por supuesto. Y también el propio peronismo ocultó esa parte. Hay algo de eso también, ¿no? Sí, porque también es como, vieron cómo es, si te bardean con algo y un poco te cabe porque te da vergüenza y se esconde. Y había también una tensión con la cosa de lo virginal, la Evita Santa, ¿no? Toda esa mitología. Pero bueno, la mina muy joven y conoce a Perón, que vieron que siempre se dice en un evento de juntar fondos para el terremoto de San Juan. ¿Eso fue mentira? Lo inventaron. Lo presentó Roberto Balán. Esto es toda la historia de toda la vida. No, no. No es así. Quiero decir que no fue así. Me está jodiendo. ¿Cómo que no? Yo me había comido ese cuentito. Yo también. Y de hecho lo escribí en el libro y es erróneo. Después me enteré en el Museo Evita que no, que... O sea, por supuesto que ahí estaban, pero que al parecer ya se conocían de antes. Ya venían chateando por Instagram. Claro. Y había, en realidad había como Evita trabajaba en radioteatro y ahí tuvo un poco más de éxito. Porque la verdad nunca tuvo mucho éxito. Ya Perón quería, se articulaba, digamos, con esos medios y ya había como una cosa de vinculación con el nuevo gobierno. Entonces, ahí ya se conocían por ese lugar. Era todo más pasilleo y más amargo que lo que imaginábamos. Porque, claro, además... Ese cuento medio de hadas de que se conocen. Hay un flechazo ahí. Y uno imagina además el terremoto. En el propio puto terremoto, todo hecho mierda y aparece Evita. Y aparece Perón. Y con los bolsos juntando cosas para los pobres. Y ellos se miran. Claro. Y no se pueden sacar la mirada de encima de uno de los otros. Somos unos fantasmas los peronistas. Somos re fantasmas, boludos. Somos... Inventamos. Nos gusta creer eso. Nos encanta. Bueno, no fue tan así. No fue tan así, pero bueno, se conocieron y después se casaron. Y ahí empieza la tarea de Evita, más en el 46, de dialogar con los sindicalistas y ser la interlocutora mediadora entre Perón y los trabajadores. Y luego en el 48, la Fundación Eva Perón, que lleva todas las tareas que ya conocemos. Lo cual también, si lo pensamos a partir de los ojos de nuestra época, una pendeja de 27 años rosqueando con la CGT. O sea, era como... No existe ni siquiera hoy, ¿no? También cuando se piensa en términos de la innovación de la figura de Evita Perón, hay que pensar ahí en eso. En lo fuerte que fue aún hoy. Porque hoy lleva una pendeja 27 años a la CGT a hablar con el compañero Caló. Claro. A ver qué pasa. Sí, sí. Te dice, no, mirá, querida. Seguro que debe decir querida, Caló. Decir, mirá, querida. Nena. Anda a buscar el café, porque yo no lo veo al compañero Caló muy... Perdón. O a Daer, no sé. Ah, no, para mí. Imagínate. Vos tocó Caló, ahora perdió las elecciones, así que no te lo vas a encontrar. Sí, ahora no lo vas a encontrar, es verdad, es verdad. Está lejos de ser un prejuicio esto. Está sumamente constatado. Está constatado y además se sabe que parte de la CGT también era muy anticristina por este motivo. Digo, sabemos que hoy, aún hoy, yo me he enterado de figuras importantes, digo, Cristina Álvarez Rodríguez, de tener que lidiar con un ámbito masculino en la política, que es difícil. Esto de tener que hablar de fútbol, de juntarse a rosquear tomando un whiskycito a la noche y la mina tiene los pibes. O sea, estas cosas pasan, te lo cuenta la gente que labura con ellos. Entonces, es algo que sigue pasando, imagínense, en el 40 y en el 50. Y a ver, repasemos rápidamente algunas relecturas. En los 70 tenemos la Evita Montonera, ¿no? Si Evita viviera, sería Montonera. La figura de la foto con el pelo suelto, que fue como tomada como la figura de la rebeldía, de la juventud. Esto lo trabaja mucho Julia Rosenberg, que tiene un libro que se llama Evita a las Mujeres, que está muy bueno. En los 90 tuvimos con la película de Madonna y con el surgimiento de los estudios culturales, y el menemismo, bueno, una Evita más noventas, ¿no? Más pop, más fashion, más vinculada con lo estético, con... Que por otro lado yo la reivindico y ahora voy a decir por qué. Pero quizás lo que sucedió es que se olvidó un poco la parte de la Evita política. La Evita rosquera, la Evita con ideas, ¿no? Y se quedó mucho esta cosa del ícono y de la figura Foresport, que mucho no decía. Y últimamente tenemos, como había adelantado, la Evita en el marco de los feminismos, que tanta tirria genera los ortodoxos que no quieren saber nada con que se la mezcla Evita Perón con un pañuelo verde, y una les dice, chupame un huevo, porque lo vamos a hacer igual, básicamente. A ver, tenemos un audio sobre Evita Perón hablando sobre el discurso femenino, el discurso femenino, el discurso sobre el... Un discurso sobre el voto femenino, perdón, me trabé. Y a ver qué decía ella en ese momento. La mujer debe afirmar su acción. La mujer debe optar. La mujer, resorte moral de un hogar, debe ocupar su quicio en el complejo engranaje social de un pueblo. Nos pide una necesidad nueva de organizarse en grupos más extendidos y remozados. Lo exige en suma la transformación del concepto de la mujer que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes y te diría en más mil motos de derechos. Ahora que nos hemos conocido mejor, y estamos unidas por todo el país en un bloque solidario, la mujer del presidente de la República, de Osama, no es más que una Argentina. La compañera Evita está luchando por la reivindicación de millones de mujeres y justamente pospuestan aquellos que den mayor valor en esta conciencia. La voluntad eres la voluntad. El canal encuentra un pianito atrás, pero es muy lindo. Y además, fíjense que en un momento dice, ahora que nos pudimos conocer, hay algo de la hora que estamos juntas, ahora que sí nos ven. A mí me llama mucho la atención la retórica y las frases, la similitud que tiene, cuando habla de que justamente hay un montón de obligaciones, pero ninguno de los derechos. Y hay muchas también, los ortodoxos también se encuentran con algunas feministas, no peronistas, que también discuten esta cosa de, ah, ustedes las feministas dicen que Evita Perón era feminista, pero fíjense la razón de mi vida, que dice que las feministas eran feas, solteronas. Que eso es verdad, pero en este libro, Araceli Bellota, que se llama El peronismo será feminista o no será nada. Uy, casi me la pongo, casi muero con el libro de Araceli Bellota. ¿Ven que el feminismo mata a feminazis? Este libro de Araceli Bellota está muy bueno, porque ella ahí lo que hace es deconstruir un poco esa idea, porque muestra cómo estuvo escrito ese libro. Al parecer el manuscrito que aceptó Evita, de Manuel Penela da Silva, o de Silva, que era un español, no tenía esas partes tan agresivas, era mucho menos antifeminista, y después se ve que Perón y otros más le echaron mano y lo cambiaron. Entonces ahí también, como cuando alguien te dice, no, pero mirá, acá en la razón de mi vida dice esto, hay algo para discutir ahí que Araceli lo discute de una manera muy interesante. Además es interesante discutir, obviamente, lo que se escribió, lo que se dijo, pero también lo que se hizo. Exacto. Y ahí Julia, en el libro de Cerurita lo cuenta, Evita, cuando avanza, rosquea el voto femenino, también rosqueó lugares para las mujeres, para que integren espacios políticos, y no los puso en lugares decorativos, el espacio, el cupo, no, no, metió más de mil mujeres en puestos legislativos, en la primera elección en que las mujeres podían votar, o sea, rosqueó fuerte un montón de lugares para sus compañeras. y además fue totalmente de vanguardia eso en América Latina, digamos, es algo impensable que creo que recién después en los 90 con el cupo, ahí se logró, o sea, como para que veamos también el nivel de vanguardia que el peronismo, pero es una vanguardia absoluta. En ese momento, o sea, se pudo meter más mujeres en esos puestos que incluso en los 90 y en los 2000. Eso. Y hasta hace un rato, digamos. Sí, 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 exacto. Y también lo que decía antes, digamos, una mujer teniendo un lugar de poder y de articulación con algunos sectores que hoy parece tabú y que tenés que meterlo con force y pedir por favor un lugarcito, ¿no? Me parece que ahí cuando se dice no, bueno, no es feminista porque, no sé, no leía a Simón de Beauvoir, como que no se piensan en estas dimensiones que realmente son muy de vanguardia y que ni siquiera aquellas agrupaciones políticas del tipo de socialismo que sí, tenían figuras que ese, Alicia Moró de Justo, que se reivindicaban socialistas, bueno, no pudieron lograr ese tipo de avances de vanguardia efectivos, ni hablar el reconocimiento a las empleadas domésticas que se les decía sirvienta y se las trataba como quería, a la mujer trabajadora en un montón de planos, sí, por supuesto que no era Judith Butler, pero nadie era Judith Butler en esa época. Claro, de hecho, uno si relé el segundo sexo de Simón de Beauvoir desde hoy, también me he encontrado algunas cosas que dicen me parece que acá no, claramente el feminismo de Vita era un feminismo de la diferencia, un feminismo de, bueno, las mujeres no tenemos que hacer lo mismo que los hombres, que puede tener un montón de problemas pero también tenía muchas potencialidades y efectivamente el estado peronista significó sin ninguna duda un avance de derechos de la mujer, después vos podrás decir no fue tanto lo que quieras, pero eso me parece que a esta altura del partido es muy indiscutible, algunos dicen no, lo hicieron para que las voten más, vieron que siempre el antiperonismo le busca y a mí me chupa un huevo hermano, claro, ¿por qué no lo hiciste vos? ellos tienen las mejores intenciones pero nunca hacen un carajo vos decís ni siquiera sacaste el aborto bueno, ya me calenté ya me calenté la pregunta es si Evita tiene tantas vidas seguramente que va a seguir teniendo ¿cómo va a seguir siendo reivindicada y repensada a la luz de nuevas demandas? ¿qué haría ahora si viviera? ¿qué haría ahora si viviera? sería trapera sería trapera estaría con el dilo te das cuenta si Evita viviera sería trapera yo le veo mucha vida más a un post-morte en Evita porque la quiero mucho y porque bueno porque me parece que tiene más para dar aún todavía pero además arrancaste por ahí también la columna no es solo la herencia política sino también esa herencia sentimental que deja en el pueblo y en la memoria colectiva eso no se va lo otro a veces lo podés discutir un poco más menos avanza retrocede ahora entrar en el corazón de un pueblo es para muy poquitas personas en la historia y de ahí no salís yo creo que tampoco yo creo que no salís pero sí que necesitas como gente que reivindique ese legado porque digo cuando vos no tenés justamente un no sé ponele encuentro mostrando los discursos cuando vos no habilitás esa vida para compartir y para que alguien se cierta conmovido me parece que es más fácil que quizás haya legados que se terminen opacando o que no sé que queden un poco más en un segundo plano o en la gente más vieja o más grande me parece que también el kirchnerismo fue muy exitoso en eso en revolver y tratar de traer esa dimensión más afectiva y vinculada también con la lucha porque Evita era eso también era la figura más aguerrida del caiga quien caiga y cueste lo que cueste y eso también es algo muy interesante y además tenía algo que a mí me rompe que vos lo mencionaste ayer al pasar que también esa imagen tan hermosa todo con tus tuallers sus vestidos sus cosas carísimas y qué sé yo y a la vez tan amada popularmente le reventaba la cabeza hija de puta encima se viste pasa con Cristina también sí, sí las carteras o genera esas contradicciones tremendas como por ejemplo que la tenés a Susana Jiménez reivindicando a Evita mi amada Evita y vos decís ¿qué? y después maten a todos esos negros mi amada Evita maten a todos esos negros la amo sí, sí, sí total Evita en la columna vidas ilustres de la Inca en maldita suerte Inca gracias gracias Inca Conocé los canales alternativos de Provincia Seguros y realiza tus gestiones de forma rápida y segura desde tu casa descarga nuestra app o entra en provinciaseguros.com.ar llama al 0810-222-2444 consulta a tu productora o productor asesor de seguros o en